para ser considerado una gran plaza, pero no lo suficientes para que sospechasen de que era una pieza clave de la organización. Dentro del FBI, los oficiales informaron de que la comunicación entre los agentes en diferentes ciudades no era lo suficientemente fluida. Por tanto, los oficiales antiterroristas de Nueva York no saben que Ali Mohamed ha reconocido haber visitado los campos de entrenamiento de Bin Laden. Durante aquella época, el grupo estaba bastante desorganizado. Es decir, había grupitos de gente en sitios diferentes. No tuvimos la oportunidad de ver que lo que estaba pasando en Nueva York estaba relacionado con los acontecimientos de California. En los meses posteriores al bombardeo del World Trade Center, el FBI y el Departamento de Justicia juegan al gato y al ratón. La investigación muestra que está relacionado con el jeque ciego y se centran en él. Los oficiales del FBI deciden que la manera más eficaz de obtener pruebas del jeque ciego es hacer volver a su informador egipcio, Emad Salem, el mismo hombre que rechazaron seis meses antes porque se negaba a llevar un micro. Esta vez, en vez de 500 dólares a la semana, acceden a pagarle un millón de dólares. En aquel momento, Mary Jo White es la nueva fiscal general del Distrito Sur de Nueva York. Tienes que plantearte quién se va a poder infiltrar en un grupo terrorista como este. No puedes mandar al típico agente del FBI con el pelo corto y traje de chaqueta. No funcionaría. Salem se infiltra como fabricante de bombas en la celda terrorista del jeque ciego. En este vídeo de vigilancia, Salem y los miembros de la celda mezclan el material para fabricar las bombas con las que planean volar los puentes y túneles de Nueva York, además de la central de Naciones Unidas. Permitió al FBI infiltrarse en esta trama. Un grupo de islamistas extremistas querían destruirnos. Declararnos la guerra. Estados Unidos era Satán. El FBI y la policía de Nueva York no tienen pruebas suficientes para arrestar al jeque ciego en relación con el complot de las bombas. Al mismo tiempo, los oficiales de seguridad nacional intentan arrestarlo por estar ilegalmente en el país. Se refugia en la mezquita, una de las tres que controla en el área de Nueva York. Es un lugar de oración donde cree que las autoridades no lo podrán arrestar. 2 de julio de 1993. Las autoridades por fin idean un plan para arrestar al jeque ciego. No por el bombardeo, sino por ser inmigrante ilegal. Más tarde lo acusarán de la trama del puente y del túnel, trama que se conocerá con el nombre de El Día del Terror. Las fuerzas de seguridad empiezan a conectar algunos de los puntos. No me cansaré nunca de decir lo tremendamente difícil y novedosos que eran todos estos asuntos. Cuando echas la vista atrás, piensas, ¿qué cambiaría? Es decir, nunca sabremos la respuesta, porque te lo cuestionabas todo constantemente. A esas alturas, la oficina del FBI en San Francisco sabe que existe una conexión entre Ali Mohamed, Bin Laden y Al Qaeda. Sin embargo, la agencia lo deja seguir en libertad. Libre para emprender su misión más violenta, para Al Qaeda. Khartoum, Sudán, 1993. Ali Mohamed realiza una misión sin precedentes para Osama Bin Laden. Organiza una reunión entre Bin Laden, un musulmán suní, y este hombre, Imad Mugnijed, uno de los líderes de Hizbola, un grupo terrorista musulmán chiita fundado por Irán. Los extremistas suníes y chiitas son grandes rivales. Bin Laden olvida esta rivalidad para unirse con Hizbola y luchar contra su enemigo común, Estados Unidos. Mohamed se reunió con los operativos de Hizbola una década antes, cuando la CIA lo envió a una misión a Alemania. Ahora utilizará sus contactos para traer a Mugnijed, al cuartel general de Bin Laden, aquí en Sudán. Imad Mugnijed le enseñó a Bin Laden la importancia de perpetrar ataques suicidas simultáneos. Así que, en muchos aspectos, los consejos de Hizbola a Al Qaeda fueron resultado de la reunión que Ali Mohamed organizó. Después de la reunión, los soldados de Al Qaeda viajan al Líbano para aprender técnicas avanzadas en explosivos de Hizbola. Utilizarán las nuevas técnicas en su próximo campo de batalla, África Oriental. Los rangers del ejército de Estados Unidos Navy Seals y efectivos de la Delta Force trabajan para evitar que la población muera de inanición en lo que se llamó la operación Devolver la Esperanza. Sin embargo, un caudillo local está robando la comida que suministra Naciones Unidas. Osama Bin Laden, encolerizado ante la presencia de tropas estadounidenses en África, envía a un grupo de integrantes de Al Qaeda para ayudar a los caudillos locales. El hombre que formó a los miembros de Al Qaeda no es otro que Ali Mohamed, de 41 años, veterano del ejército de Estados Unidos que estuvo en Fort Bragg, junto a la Delta Force. En la tarde del 3 de octubre, helicópteros Black Hawk, como estos, salieron en una misión para capturar a dos de los ayudantes de los caudillos. De repente, son atacados con un lanzagranadas. Derriban a dos de los Black Hawk. Las labores de rescate duran 14 horas en una batalla campal. Mueren 18 soldados y más de 70 resultaron heridos. Días después, el presidente Clinton anuncia que va a retirar las tropas de Somalia. Bin Laden canta victoria, pues piensa que los estadounidenses no tienen estómago para la guerra. Nairobi, Kenia. Diciembre de 1993. Ali Mohamed llegó aquí para trabajar con una célula terrorista creada por Bin Laden. Se hace pasar por un comerciante de diamantes y cuero. Uno de sus socios es este hombre, Wagi del Hague, libanés y estadounidense. Es el mismo hombre que dirigió brevemente el centro al Kifa en Brooklyn. El Hague trabajará como secretario personal de Bin Laden. Ahora en Nairobi ha creado una organización benéfica llamada Ayuda a los Africanos. La utiliza para conseguir documentos de identidad para los demás miembros de la celda. Los hombres se dirigen los unos a los otros por nombres en clave. Ali Mohamed es Jeff. Y Wadi el Hague es Norman. Para el FBI son industria de comida y bebida. Una de las misiones de Mohamed es vigilar una serie de objetivos estadounidenses y occidentales en Kenia. Hace fotos de edificios entre los que se encuentran las embajadas francesa y estadounidense. Además fotografía objetivos británicos e israelíes. Khartoum, Sudán. Entre 1993 y 1994. Ali Mohamed se reúne con Bin Laden y otros líderes de Al Qaeda y les muestra la información sobre los objetivos de Nairobi. Bin Laden estudia las fotos de Mohamed de la embajada de Estados Unidos y señala el lugar exacto donde deberán colocar el camión bomba. En ese momento empezará una trama que se desarrollará durante los próximos cuatro años. Bin Laden contrata a Mohamed para una misión mucho más personal. El líder de Al Qaeda ha sobrevivido recientemente a un intento de asesinato y necesita a alguien que forme a sus fuerzas de seguridad. Mohamed comparte sus conocimientos, incluido lo que aprendió en Fort Bragg con los guardaespaldas de Bin Laden. Mohamed se erige como hombre de confianza y espía de Bin Laden, muy comprometido con la yihad mundial. Como le dijo el antiguo sargento del ejército estadounidense años antes en el seminario de Fort Bragg, en su mente la guerra santa está en el corazón del islam. Cuando todo el mundo escucha la palabra fundamentalismo, piensa en lucha armada y radicales. De hecho, en la religión no hay término medio. O la aceptas o no. Otro hombre que sigue las técnicas que Ali Mohamed ha introducido en Al Qaeda planea su siguiente movimiento. Cuando la bomba de Ramsey-Yussef no logró volar el World Trade Center en 1993, empezó a trabajar en un proyecto aún más ambicioso. Esta vez no atacaría su objetivo desde abajo. El ex sargento del ejército estadounidense Ali Mohamed se ha convertido en un miembro poderoso de Al Qaeda. Se ha infiltrado en la inteligencia estadounidense y ha formado a las tropas de Al Qaeda. Se encargó del entrenamiento de todos los miembros de la célula que atentaron contra el World Trade Center. Y realizó tareas de vigilancia para la operación en ciernes de ataque a las embajadas estadounidenses en África Oriental. Todo por su gran devoción al islamismo radical. Como musulmán, tengo la obligación de establecer la ley islámica. Es mi obligación, no es una opción. Mohamed se reúne en Nairobi con el comandante militar de Al Qaeda, Mohamed Atev, y otro miembro de la célula de Al Qaeda local. Atev les comunica a los hombres que quiere ampliar los objetivos a bombardear. Ordena a Mohamed que refuerce la vigilancia de las instalaciones estadounidenses y británicas. A los pocos días de la reunión, Mohamed recibió un mensaje de su mujer. El FBI quiere hablar con él inmediatamente. Quieren saber por qué el nombre de Mohamed aparece en una lista de testigos potenciales de la defensa para un juicio por terrorismo que está a punto de empezar en Nueva York. Un líder musulmán radical, el jeque ciego Omar Abdel Rahman, y 11 de sus seguidores se enfrentan a cargos por el complot para volar los túneles y los puentes de Nueva York, en lo que se conoció como el Día del Terror. Ali Mohamed, decidido a seguir interpretando el papel de informador del FBI, decide acceder a la entrevista. Sus compañeros terroristas en Nairobi le pagan el viaje de vuelta a Estados Unidos. Está a punto de enfrentarse al FBI y aquellos a los que sigue traicionando. Creo que estaba deseando caminar por la cuerda floja. Fue su decisión. Llevaba mucho tiempo jugando a este juego. Y decidió seguir adelante. El nombre de Mohamed apareció en relación al juicio del Día del Terror, porque uno de los defensores es el también terrorista egipcio, el Said Nosair. Nosair cumple condena por atraco a mano armada en la prisión estatal de Atika. Su abogado investigó los documentos militares que encontró en la casa de Nosair en Nueva Jersey sobre Fort Bragg y Ali Mohamed. El abogado de Nosair quiere que Ali Mohamed declare en el juicio del Día del Terror. Quería saber cualquier cosa que estuviera mínimamente relacionada con Ali Mohamed, porque estaba ayudando a la defensa al mismo tiempo que estaba en el ejército. La defensa quiere que Mohamed ayude a demostrar ante el jurado la inocencia de Nosair y los demás. ¿Por qué ellos, como Mohamed, colaboraron con el gobierno estadounidense en la guerra de Afganistán? Manila, Islas Filipinas, 1994. El cerebro del ataque con camiones bomba al World Trade Center, Ramzi Yusef, se oculta aquí. Ali Mohamed entrenó a algunos de los hombres que trabajaron con Yusef para ejecutar el bombardeo. Yusef planea más ataques terroristas. Forma una célula terrorista con este hombre, Abdul Hakim Murad, un viejo amigo y piloto formado en cuatro escuelas para pilotos estadounidenses. En la célula también está el tío de Yusef, Khalid Saik Mohamed. Trabajan en un plan para volar aviones que vuelen desde Asia hasta Estados Unidos. Los hombres también planean una ambiciosa misión suicida. La idea es utilizar los aviones como misiles y estrellarlos contra edificios emblemáticos como la central de la CIA y el Pentágono. San José, California. Diciembre de 1994. En respuesta a la petición del FBI, Ali Mohamed regresa a Estados Unidos desde Kenia, donde se reúne con un agente del FBI y un ayudante del fiscal. Le piden que explique qué ha estado haciendo y qué relación tiene con el jeque ciego. Mohamed dice que se dedica al negocio del submarinismo en Kenia. Y admite haber ayudado a Osama Bin Laden a salir de Afganistán en 1991. También reconoce haber viajado a Pakistán durante la guerra de Afganistán, pero solo como observador. A medida que el fiscal y la defensa estudian las pruebas y los testigos del juicio por el día del terror, Ali Mohamed se muestra cada vez más susceptible. Al final, el gobierno le hace una concesión a la defensa. Reconocerá ante el jurado el papel de Estados Unidos a la hora de...